Sabía que mi cabello se caería con la quimio, pero no sabía cuándo. Es como una fiesta sorpresa, solo que con menos regalos y más calvicie. De acuerdo, ¿y ahora qué? ¿Me preguntas a mí? Hace cinco minutos tenía cabello. Se estaba cayendo mechones, pero no había planeado verme como Vin Diesel. Oh, ¿tu cabeza se siente rara? Muy rara. Ah, comenzamos la escuela el jueves. ¿Todo está bien? Wow. Katie fue la que empezó todo. Katie. Dave, ¿puedes creer que Katie hizo esto por Alexa? Sí, es lindo, me gusta como... Wow. Sí, me voy a casa. Y supongo que mi cabello se quedará aquí. Papá, ¿estás bien? Wow. Creo que lo descompuse. Él salió así. Todavía no puedo creer que Katie haya hecho esto contigo. Es asombroso. ¿Jennifer lo sabe? Creo que sí. No puedo creer que Katie. 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 Gracias.